Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a Cocina con Karina. A continuación les voy a enseñar a preparar unas deliciosas tortitas de pescado. Lo que más me gusta de esta receta es que es amigable con los niños y les encanta. Me parece una buena forma de introducir el pescado en su dieta. Así que acompáñenme y les voy a enseñar cómo se hace. Por acá tengo dos filetes de pescado. Yo voy a utilizar tilapia, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de pescado que tengan, siempre y cuando sea filete o sea que no tenga espinas. Lo voy a machacar un poquito y luego lo voy a picar para que quede como un puré. Después de machacarlo lo piqué un poquito para que quedara así. Y ahora vamos a agregar un huevo. Un poco de miga de pan Cilantro fresco Cebolla morada Ajo en polvo Pimienta negra Un poquito de aceite de oliva Y sal Esto lo vamos a revolver muy bien A continuación con las manos limpias vamos a hacer las tortitas Y en un sartén caliente vamos a colocar un poco de aceite en spray y vamos a freír las tortitas Cuando las tortitas están doraditas de ambos lados las podemos retirar del fuego y estarán listas para servirles Muchísimas gracias por ver este video. Para suscribirse den clic acá arriba y por acá les voy a dejar más videos que les pueden gustar. Además quiero darles las gracias porque estamos a punto de llegar a 10 mil suscriptores, eso me hace realmente muy feliz, me encanta seguir compartiendo con ustedes mis recetas y mi estilo de cocinar. Así que si no se han suscrito, háganlo ahora. ¡Hasta la próxima!